Novena a San Roque Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Señor, Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. Oración Inicial Señor mío Jesucristo, aquí me tienes junto a ti, trayendo a mi oración los gozos y tristezas de mis hermanos y las alegrías y penas de mi vida diaria. Camino por el mundo, pero a veces me desoriento y no sé qué hacer. Me distraigo a menudo en cosas materiales y me falta luz. Pero tú Señor, hazme sentir nostalgia de ti y de un firme propósito de no ofenderte nunca más. Concédeme tu gracia para que contemplando el camino de tu vida terrena y atraído además por el ejemplo de San Roque, te siga con ilusión por la senda de esta vida, hasta encontrar en ti la paz y el gozo que no acaban. Amén. Día séptimo Breve historia El consuelo de Dios para el justo San Roque es víctima de la enfermedad, como aquellos a los que él socorría. Con criterios humanos creemos que eso no sería acorde con la justicia de Dios. Nos olvidamos que el Todopoderoso no se ahorró la muerte de su hijo, una muerte cruel. Así, el Hijo de Dios nos ofrece la salvación, no bajándose de la cruz, sino tendiéndose en ella. De modo semejante, San Roque carga con la cruz de la peste, cual otro Job, retirándose de los lugares habitados para no ser gravoso a sus hermanos. Pero el Señor le envía su consuelo, el consuelo de un perro fiel que se le acerca con un pan, le lame las heridas y le muestra así su incondicional cariño. San Roque ve ese consuelo que recibe de Dios, siente esa mano más cerca al verse curado de esa enfermedad. Alaba al Señor, reemprende animoso el camino, pensando en buscar al necesitado y testimoniarle su amor. Dios nos llama a consolar al triste con su propio consuelo. Pero a veces, queriendo hacerlo a nuestro modo, proferimos expresiones hechas que no convencen al que sufre. A veces sería mejor un silencio amigable, expresión de cercanía. Tratemos de consolar con el consuelo recibido de Dios. Nuestra sociedad necesita ser curada de su angustia, de la peste de la droga, del sida, del cáncer, de la insensibilidad para las cosas de Dios, de la presunción de increencia. El Señor nos ofrece su palabra consoladora en orden a una vida más a tono con el sentir de Dios. Por la iglesia, para que anuncie a todas las gentes que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, para que, como servidores del pueblo, trabajen por el progreso y la justicia, por la paz y la concordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que están tristes, para que encuentren una mano amiga que les proporcione junto con su cercanía la fortaleza en la fe y la luz de la esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los matrimonios, para que sean escuelas de amor al servicio de la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En honor a San Roque, dirijamos con cariño al Padre Celestial y a la Virgen María, concluyendo con alabanza a la Santísima Trinidad, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, que has permitido que tu querido Hijo soportara los tormentos de la cruz, dando así sentido al sufrimiento humano. Escucha nuestras súplicas y por intercesión de San Roque, haz que incluso en el lecho del dolor no nos falte tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración de San Roque Oh glorioso San Roque, que por tu ardiente amor a Jesús has abandonado riquezas y honores y buscaste la humillación. Enséñanos a ser humildes ante Dios y los hombres. Alcánzanos la gracia de apreciar en su debido valor las riquezas y los honores de la vida, para que no sean para nosotros lazos de eterna perdición. Te lo pedimos humildemente, oh glorioso San Roque, para que seamos dignos de seguirte en el camino que lleva a la salvación eterna. Líbranos de toda enfermedad corporal. Aleja de nosotros toda pandemia. Alivia a los enfermos. Fortalece a quienes los atienden. Concede el descanso eterno a los difuntos. Alcánzanos el favor que te pedimos, si es para honra tuya. Gloria de Dios y salvación de nuestra alma. Amén. Se pide la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Ruega por nosotros, San Roque bienaventurado, para que seamos libres de la peste y el pecado. Oración final Dios eterno, Dios inmutable, que al bienaventurado San Roque, mi patrón y abogado, prometiste que todo aquel que se valiese de su patrocinio sería libre del pestilente contagio. Concédenos, Señor, que todos los que celebramos su dichosa memoria seamos por sus méritos y súplicas, libres de toda peste espiritual y corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.